Ella tiene todo lo que había en mi vida Se llevó mi alma y me dejó una herida Y aunque ya he vivido todo lo que quise Sin ella no hay sol, tan solo días grises Ella lo era todo, yo lo hice por ella Explícame Dios por qué tenía que irse Aunque ya he pagado todo lo que hice Ella no regresa y solo hay días tristes